¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos saludándolos, retrobando con todos ustedes una nueva edición de la Copa América. ¿Cómo va, Diego? Bueno, Mariano, ¿qué tal? Un placer. Llegó la serie original a Soccer. Ya está disponible solo en Disney Plus. Será el momento de himnos. Llegó la serie original a Soccer. Llegó la serie original a Soccer. Llegó la serie original a Soccer. Señoras y señores, el partido marcha. ¡Bien! Eustaquio. Eustaquio. Limpia. Y cortada. La padula. La padula. Largo envío. ¡Bien! Eustaquio. ¡Bien! 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 Largo envío. El rechazo. Lo trabaron justo. Lo trabaron justo. Andy Polo. Andy Polo. Va al centro, va. ¡Bien! 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 Envío largo, lo mueve Justito, que fue quien lo habilitaba. Johnston. Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco. Está demasiado trabado en el medio campo. Eustachio. Ahí sigue el córner corto. Bueno, el partido está interrumpido, fue fuerte. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Tiro a colocar. ¡Gol! Señoras y señores, una bomba tremenda. ¡Oh, qué bomba! Una jugada que no existía, que no estaba, parecía que no cabía en el partido. Lo fue desajustando con los pases. Verdaderamente increíble. Pero fue como se fue hecho un entrenamiento. Fue como, dale que nos vamos a bañar, es el último que patea, dale, vamos. ¿No? Y lo tiró así. Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. Señoras y señores, 1-0 el partido. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Davis. Callens. Se engoló, si no, la regaló. Haciendo la pausa. Abre juego. Sergio Peña. A colocar. Le pegó muy fuerte. No debió haber sido nada fácil para el arquero. Cone. Va sacando el balón. Allí vivir. Araujo. Traba, lucha y gana. Se la pellica de atrás limpito. Palón largo. El tiro largo. Poniendo el cuerpo. Flores. Tres. Qué lindo cierre. Qué rápido. Por favor. Tumba y espalda. Eres. Voz. Una gran atajada, ¿eh? ¡Miller! No rechaza curado. Largo pelotazo. Limpia la cancha. Aquí cortaba. La regaló. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. ¡Callens! Largo envío. Flores. Abrir el juego por ese lado. El centro que va. Lleva aparentando el balón. Manda la pelota al lateral. ¡Andy Polo! ¡Andy Polo! ¡Kispe! Va tomando la pelota. Señoras y señores, lo que acaba de perderse. Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. ¡Andy Polo! 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 Davis Bien Abre juego Eustaquio Bien Abre juego Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Va por afuera Davis Eustaquio Davis Se ha terminado el primer tiempo Muy bien amigos Qué lindo para la rámica De este estadio Que está ganando Por un tanto contra cero Ya se retiraron los protagonistas Se quedaron los suplentes En el campo de juego Y nosotros a una pausa Ya regresamos Es cierto No fue una actuación Muy convincente Pero este equipo Puede dar mucho más Tiene tiempo y capacidad Para empatar Y hasta para darlo vuelta Se le entra a la orden del juez El segundo tiempo en marcha Perú Se fue al descanso Perdiendo por un gol Y seguramente No estaba en sus planes Ahora tiene que encarar Ahora tiene que encarar este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Cartagena Intenta salir Lo van acorralando de a poco Lo van acorralando de a poco Y el segundo tiempo en marcha Y abre fuego Y abre fuego a la derecha ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! Abre fuego por este sector Tocándola para la derecha Cartagena A víncula El envío largo La va tomando Por este lado Matando la pelota Al córner Señoras y señores Allí el córner corto Quispe Cartagena Ahí está ¡Palo! Se la saca de encima No quiere saber nada Con la pelota El lateral Que tiene que hacerse ¡A víncula! ¡La padula! Intenta salir Lo van acorralando de a poco Es que el equipo depende mucho Para el armado del juego Cuando lo anulan El rendimiento colectivo Baja muchísimo ¡Uuuh! Se le tira encima La padula Sergio Peña ¡Kipe! Se abre Cuga por la izquierda ¡A víncula! Pelota larga Largo envío ¡Kone! Entregando ese balón Señoras y señores Abre Córner ¡Atención! Allí la modificaciones Allí la modificaciones Aquí va reventando el balón ¡Wuuh! ¡Wuuh! Pelota larga ¡Kipe! ¡Wuuh! ¡Ni Riro! ¡A colocar! ¡Y en ese gobierno, señoras y señores! ¡Qué vulnerable la defensa de este equipo! Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. ¡Davis! ¡Bien! ¡Eustaquio! ¡Davis! Poniendo el cuerpo. ¡Ni Riro! ¡Cartagena! ¡Kispe! ¡Ahí se va! ¡A colocar! No se puede creer. Le rol arco la torre. Puede haber sido la primera equivocación que en el envío calcula mal, da dos o tres pasos para adelante con su perfil menos adecuado. Perú se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. ¡Eustaquio! ¡Eustaquio! ¡Largo envío! ¡Andy Polo! ¡Sergio Peña! ¡Girriro! Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. ¿Qué te parece la torre? Un rato vos, un rato yo, la pelota. ¡Andy Polo! ¡Kippe! Dominando la pelota, levanta la cabeza. ¡Andy Polo! ¡Sergio Peña! Pelota a la izquierda. ¡Fuiba! ¡Advíncula! ¡Abre juego! Y entonces, lateral. ¡Perú! Bueno, el cambio entonces. ¡Pero! ¡Fuiba! A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. ¡Fuiba! El toque. ¡Allí va! Dicen que la mejor defensa siempre es el ataque, ¿no? Y este equipo sabe que la mejor manera de defender la ventaja es ampliándola. ¡Sergio Peña! El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Va sacando el balón. A dividir. Pelota a la izquierda. Pelota a la izquierda. Señoras y señores, estallido final en el estadio. La verdad, el resultado sorprende bastante y los coloca en una posición muy peligrosa. Puede que les resulte difícil sobreponerse después de esto. La torre opina. Creo que el técnico se fue más preocupado por el rendimiento que por el resultado. Igual esto recién empieza. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. ¡Nos vamos!